Me acabo de enterar de que tiene una hija. ¿Una hija? ¡Guaya! Es hijo mío. Tenemos que tener cuidado con él, porque es policía. Las transcripciones de la declaración de Manuela León testificó ante el juez en relación al caso de la niña desaparecida en Cabo de Gata. Yo lo taché con roto negro. No se ha pillado. ¿Vas a decir algo? Heridas, el jueves a las 11 menos cuarto en Antena 3. Y después, Antena 3 te ofrece, en una emisión única, el primer capítulo de UPA Next. Por UPA.